Hola mis Hardcores, ¿cómo están? Yo soy Galacia, su pinche diosa, la que se cogió a tu mamá y por eso naciste tú. Voy a dar dos segundos para que me den las gracias. De nada. Y aquí les traigo otro video. La familia es lo más importante que tenemos, por eso hoy quiero hablar de las tías. Las tías, esas señoras que no son tu mamá, pero aún así te limpiaban el culo, tenían que hacer esa desagradable tarea porque pues eres hijo o hija de su hermana. Entonces, ellas lo hacían con gusto, te dieron mucho amor, de verdad queremos mucho a las tías, por eso es que hago este video. Pero también hay cosas que cagan de las pinches tías, aceptémoslo. Por eso, aquí van las cinco cosas que me cagan de las tías, de mi tía Tisha. Número uno y quizás lo más cagante, las preguntas imprudentes, las preguntas castrosas, chingaquedito. No hay tía que no haga estas preguntas. Por más buena que sea la pinche tía, en su genética está cagar el palo con estas preguntas. La más cabrona es una que ahorita les voy a decir, que castra, castra muy cabrón. Porque ellas saben que acabas de cortar con tu novio, que no tienes novio, andas de puberta emo cortándote las venas. Saben que acabas de ir a un viaje a África y no agarraste ni el ébola porque estás bien culera. Pero aún así te hacen esta pinche pregunta. ¿Y el novio? ¿Eh? ¿Dónde lo dejaste? ¿Eh? ¿Eh? ¿No tienes novio? ¡Ay, ¿por qué? Yo a tu edad tenía chingos de novios, chingos de pretendientes. Todos me tiraban la onda. Es que estaba bien buena. Todavía estoy buena, pero estaba buenísima. Más buena que tú. Tienes la chiche caída. No, yo estaba bien buena. ¿Y por qué no tienes novio, eh? ¿Por qué? Si estás tan, 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 tan más o menos. Te pegó la pubertad. Sí, por eso estás medio chueca, deforme, pero tiene lo tuyo. O sea, yo no entiendo por qué no tienes novio. Es que yo a tu edad tenía, ay, me acuerdo, pretendientes muchísimos. Más de 150. Y todos me tiraban la onda. El Brad Pitt, el Obama. Nomás estaba muy prieto, no me gustaba. Pero todo va a estar bien, no te preocupes. Ya va a llegar. Cuando llega, llega. A ti conocí a tu tío. Va a llegar, no te preocupes. O tal vez no, o tal vez nunca llega. Esa es otra, eh. Porque también está la opción de que nunca llegue nadie. Pero no pasa nada. Digo, puedes tener muchos gatos. ¿Te gustan los gatos? No, no te gustan los gatos. Ah, ok. No, ahí sí está. Está feo tu caso. Otra pinche pregunta que no falta es cuando te quiere decir que estás gordo, pero te lo dice de otra forma. Ay, José Shui. ¿Embarneciste? ¿Qué pasó? ¿Ya no estás yendo al gimnasio? ¿No estás yendo ejercicio o qué? ¿Eh? ¿Embarneciste mucho? ¿Te pegó la pubertad? ¿Sí, cómo no? ¿Estás todo lleno de granos de culés? ¿Qué gordos estás? Y yo no sé con qué pinche autoridad moral te lo dicen las pinches tías. Sí, es una pinche gorda asquerosa la tía Tisha. Y todavía se atreve a decirte esto la cabrona. Estás muy gordito. Tienes la pellita. Por favor, métete a hacer ejercicio. Y te lo dicen mientras se xinga un plato de frutilupis con plátano, nutella, pizza, mole poblano. Y le está echando lecherita arriba. ¿Estás engordagando? No, hay que echarle ganas. Hay que hacer ejercicio, mijo. No te vas a descuidar. Aprende a la tía Tisha que se conserva todavía. No, no, en serio. Te lo digo en serio. No es el mala onda. Tisha y gordo. Número dos. Las tías chaborrucas. Las que se creen jóvenes por siempre. Estas pinches tías cagan el palo bien cabrón porque a huevo se quieren juntar con las más jóvenes. Y se sientan con las sobrinas. Hola, ¿cómo están? Cuéntemelo todo. Soy una de ustedes, ¿eh? ¿Me pueden contar todo? Yo soy una tumba. A ver, Claudia. ¿Eh? ¿Ya te la metieron por el culo? Cuéntame, cuéntame todo. Soy casi de su edad. Soy la tía joven. De hecho, no, tía. Tú eres más grande que mi mamá. Cállate, pendejo. No es cierto. Yo soy más chica. Nomás que cambiaron el acta de nacimiento cuando nací. Un error del registro. Cállense, ya me voy. Pendejo. Me voy con las más chiquitas. A ver, niñas. Cuéntemelo todo. Esta pinche tía que se rehúsa a envejecer. Por lo general está toperada. Tiene unas chichotas de un culote. Siempre se viste como si fuera del gimnasio. Y tiene una particularidad muy cabrona que es poner en vergüenza a sus hijas. Está la hija con el novio y llega la tía. ¿Qué están haciendo? ¿Qué andan? Está muy oscuro. Prendan la luz. ¿Qué? Se la están mamando. ¡Mamá! ¿Qué tiene, hija? Estoy platicando con tu novio. ¿Cómo están? ¿Qué andan así? ¿Qué van a hacer hoy? Van al antro. Se van de rumba. Yo también quiero ir. Vamos. ¡Ya, mamá! Déjanos solos. Está bien, ya. No los voy a molestar. Pero usen condón, por favor. ¡Mamá! ¿Qué tiene, hija? Tienes que usar condón. Es más, les voy a enseñar cómo se pone el pinche condón. ¡Ya, mamá! ¡No, no! Señora, ya me tengo que ir. No se van a ir antes de que les enseñe cómo ponerse un condón. ¡Tráeme el pepino! Número tres, y esto sí es cagante, que siempre te estén comparando con sus hijos, con sus primos. Para ellas, sus hijos son perfectos y tú no vales verga. ¿Qué pasó, José Chuy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el examen ayer? ¿Reprobas? ¡Ay, reproba! ¡Qué mala onda! Luisito se sacó 10. Sí. Sí, le fue muy bien. Y no estudió, ¿eh? No. ¿Qué pasa es que es muy inteligente? Y está bien guapo, Luisito. Sí, salió igualito que su papá. Pero, pues, échale ganas. A la otra chance ya lo pasa. Y tú también estás muy guapo, ¿eh? Estás muy guapo. A tu modo, tienes tú una belleza diferente. Te pegó la pubertad. Sí, estás todo cacarizo y la chinga. Pero lo bueno es que tienes salud, ¿no? Te está yendo muy bien en otras cosas, en la salud. Y ya me dijo tu mamá que estás haciendo deporte. Sí, sí, qué buena onda. Me da mucho gusto que ya estás haciendo un deporte. ¿Qué deporte juegas, eh? Ah, voleibol. Yo pensé que era un deporte de verdad. No, pero está bien. Cada quien, este, a lo que puede, ¿no? Cada quien le echa ganas a su modo. Luisito juega fútbol americano. Sí, fútbol americano. Muy bueno. Buenísimo. Salió. Ya le dieron la beca en el TEC. Sí, scoreback. Puro touchdown. No hay juego que no meta touchdown. No, de verdad. Luisito es cosa seria. Sí. Pero pues tú, voleibol, ¿verdad? Sí, qué padre. Es el de la pelotita, sí. Con mujeres juegas. Ah, es de hombres. Ah, yo pensé que el voleibol era de puras mujeres. No, qué bien que ya le esté dando oportunidad a los... A los jóvenes que no son buenos para el deporte. No, muy bien. Luisito tiene un vergón, Luisito. Pero échale ganas. Para el otro examen ya, dile a Luisito que te dé unas clases. Asesorías. Da asesorías y cobra barato. A lo mejor a ti te hace descuento. Son primos. No, no, dile. Es buenísimo para las asesorías. Número cuatro. Los chismosas que son. Todo está bien. Es un día que parece ser hermoso. Te levantaste y estás preparándote un cafecito para ir a Shamba, a la escuela. Dices, ay, qué bonito día. Todo es perfecto. Hasta que en tu celular aparece una notificación en Facebook que dice, tu tía Tisha acaba de comentar en tu foto. Ahí valió verga todo. Y al principio no te asustas tanto porque sabes que tu tía comenta en todas tus pinches fotos. Subes una foto de un pedazo de mierda que acabas de cagar y pones, ay, qué bonita mierda. Hasta acá huele. Fushi. Cochino. Subes una foto de tu verga. Ay, José Shui. Te pasa. La tienes chueca, eh. Le voy a decir a tu mamá. Salúdamela mucho. Pero esta vez sí te preocupas porque acabas de ver que la foto la subió un amigo tuyo y sale fumándote un gallón de mota. Y sabes que con lo chismosa que es ya valió madre. Te comenta regañándote. Muy mal, José Shui. Esta droga es del diablo. Te vas a ir al infierno. Y ni creas que no le voy a decir a tu mami. Desde ese día valió madre. Eres el marihuana oficial de la familia. La abuela sabe que fumas mota. Los tíos se te acercan en Navidad. Oye, sácate un gallito, ¿no? No fumo, tío. No, no te das pendejo. Ya vimos la foto. Estás en misa y el padre a lo lejos te hace señas. Número 5 para irme a la chingada porque es la que más me caga esta chingadera. Las tías creen que tú sabes usar todas las putas marcas de celulares. Creen que eres pinche Steve Jobs, pinche técnico, no sé qué chingados. A huevo llegan y te dicen, no sé qué le piqué aquí al celular. A ver, mijo, por favor, ayúdame aquí. Cámbiame el protector de pantalla. No sé qué chingados le piqué. Le entró virus. Y la chingada, tía, mi puta vida había visto este celular. Por favor, arréglamelo ahí. Yo no sé, tú eres el chico tecnología, ¿eh? Ahí, ¿ya me lo arreglaste? Ay, pendejo. Bueno, mis pinches hardcores, ya me voy porque ya llegó la tía Tish. ¿Qué pasó, tía? ¿Cómo está? La pinche tía Tish ahí viene. Va a cagar el palo. Vete para allá. Va a estar chingando. Entonces, ya mejor me voy. Chiquitos, los quiero mucho. Suscríbanse, denle like y compartan este video a todas sus pinches tías. Se lo van a agradecer para que agarren la onda. Para que ya no estén castrando. No se les olvide bajar mi juego Killer Pollo. Está disponible en Android y iPhone. Y el que haga más puntos, mándenme la imagen y voy a subirlo en el próximo video. Los quiere su diosa. Beso en el pezón izquierdo. Hasta luego. Perdón. Tres. Perdón. Tres. Tres. もし.